Gracias por ver el video. ¿Gustaría aprender o mejorar tu inglés mientras conoces el eje cafetero de Colombia? Esta sería tu viste todas las mañanas. Aquí puedes ver una pequeña muestra de la ciudad de Pereira en Colombia. En tu curso conocerás lugares increíbles teniendo como regla que hablaremos en inglés todo el tiempo. Iremos a cafeterías o restaurantes y ordenaremos en inglés. Después conversaremos de varios temas interesantes. Iremos al súper o al centro comercial de compras con instrucciones en inglés. Saldremos a caminar mientras practicamos nuevo vocabulario sobre la ciudad. Aprenderás de fotografía y cómo mejorar tus fotos con instrucciones en inglés. Cocinaremos y te daré algunos secretos de cocina con instrucciones en inglés. Haremos ejercicio a leer libre mientras sigues las indicaciones en inglés. Tendremos actividades como tiro al blanco y otros juegos de maize. Aprenderás a preparar bebidas calientes y frías de café para que sorprendas a tus amigos. Haremos querioki y tendremos noches de cine en inglés. Y por supuesto, visitaremos lugares maravillosos del eje cafetero. Tendrás la oportunidad de probar nuestra deliciosa y exquisita comida. Tenemos muchas opciones. Como ves, conocerás muchos lugares geniales. ¿Por qué Colombia? Tenemos el mejor café del mundo y además Primero, somos el segundo país más biodiverso del mundo. Brasil es el primero, pero Brasil es 10 veces más grande que Colombia. Segundo, somos un país alegre. Somos el país con más festividades de América. Tercero, somos el único país de Sudamérica que tiene costas en dos océanos. Cuarto, somos el mayor productor de esmeraldas del mundo. Quinto, producimos el 12% del café del mundo. Nuestro café es delicioso. Sexto, en Colombia el 99% de las personas hablan español, pero tenemos más de 70 lenguas. Séptimo, Colombia es un lugar mágico, lleno de millones de lugares que te robarán el aliento. Octavo, en Colombia amamos bailar. Tenemos más de mil ritmos provenientes de 150 géneros. Los más populares son cumbia, salsa, merengue, vallenato, tambora, porro y bullerengue. Y noveno, nuestra gente es amable, trabajadora, alegre y siempre nos verá sonriendo. El riesgo de venir a Colombia es que quieras quedarte. Información adicional. Más información en el WhatsApp. Además, si vienes con una amiga o amigo, es más barato. Más información en el WhatsApp. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Estoy bien. Ok, bien. Así que, ¿cómo estás en general? ¿Estás listo para hoy? Hoy estás como chai. Good morning, teacher. How are you? Pretty well. And you? Fine. Thank you. Ok, that's good. That's excellent. Hello, Alexandra. How are you? How are you? I'm going to see if there are people in... Ok, in YouTube. There is no one in YouTube yet. Today, just... Oh my God. Six people only? Wow. That is dangerous for this course. Chicos, solo hay seis personas. Eso es peligroso para la continuidad del curso. Ni imagínense. Eso es un curso prácticamente privado. Invitar gente, tantos como puedan. A ver qué sucederá. So, how are you guys? How are you, Rubén? Hello. Fine. Ok. That's great. Well, guys, today we are going to return again. We are going to continue our speaking lesson. Ok. So, we are going to continue speaking in English. It's going to be the plan. And the idea is that today we are going to talk about something very easy, very simple, that you are going to be able to connect with the birth-to-be. Ok. So, today we will talk about our favorite things. That is very important. Ok. So, I'm going to see... Ok. Seven people. So, well, eight people actually now. I don't know why it's not like at 11 o'clock. Let's wait a little bit. Vamos a esperar un poquito en trastornar como de conectar más personas que casi siempre. Eso es entre las 11 y 11 y 5, 11 y 6, 11 y 7. Y en algún momento ustedes inician un curso conmigo, personalizado, grupal. Tengan presente que las clases en esos cursos sí inician súper puntuales porque son minutos de su tiempo. Son minutos que ustedes normalmente cancelan y pagan. Bueno, voy a poner acá un mute porque creo que hay un... ¿Qué es el de Sandra? Sí, era el de Sandra. Sandra, te puse en silencio porque había pues cierto ruido mientras te acomodabas y eso. Ok. Wow. Vamos a ver. Vamos a ver. Nueve personas, chicos. So, ok. Let's start. Vamos a empezar. So, today I'm going to teach you how to answer some typical questions about your favorite things. Ok. Hoy vamos a aprender a cómo responder a algunas preguntas típicas que tenemos en el inglés. Y usualmente es, es, what's your favorite algo? Ok. Entonces vamos a tener esto. What's your favorite? What's your favorite? ¿Cuál es tu comida favorita? What's your favorite food? What's your favorite drink? What's your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida? Bebida favorita. What's your favorite sport? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What's your favorite sport? Siguiente. What's your favorite color? What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What's your favorite movie? What's your favorite movie? ¿Cuál es tu película favorita? What's your favorite TV show? What's your favorite TV show? ¿Cuál es tu show de televisión favorito o serie favorita? What's your favorite country? ¿Cuál es tu país favorito? What's your favorite country? ¿Cuál es tu país favorito? What's your favorite town? ¿Cuál es tu pueblito o municipio favorito? What's your favorite town? What's your favorite animal? ¿Cuál es tu animal favorito? What's your favorite animal? What's your favorite animal? What's your favorite book? What's your favorite book? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu tienda favorita? En este caso, en favorite shop, puede ser una tienda de cualquier cosa, de ropa, de zapatos, de electrodomésticos, de incluso un supermercado si les gusta, si les parece que es como su favorito. ¿Cuál es su postre favorito? ¿Cuál es su postre favorito? Y vamos a cerrar esa última con ¿Cuál es tu actividad favorita en el tiempo libre? Entonces, what's your favorite y todo lo demás. Si se fijan chicos, nosotros acá tenemos de cierta manera muchas cosas que nos pueden preguntar. Y estas cosas que nos pueden preguntar referentes al verbo to be son realmente importantes por una razón. Y es que para poder ser parte, digamos, de este tipo de preguntas, pues nosotros necesitamos utilizar el verbo to be siempre en nuestra respuesta. Entonces, para ser parte de las respuestas, pues siempre tenemos que recordar nosotros que vamos a tener que utilizar el verbo to be. Y las respuestas a estas preguntas son muy fáciles porque siempre van a ser my favorite. Si pregunté por comida, entonces my favorite food. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo tienen animales favoritos, entonces my favorite, no se dice favorites, solo se dice favorite. Animales sí se pone en plural, my favorite animals y el plural del verbo to be que sería are. Ok, entonces my favorite animals are pilas. No todas las palabras que tienen ustedes a la izquierda se pueden contar. Es decir, no todas son plurales. Ustedes no dicen comidas. Ok, ustedes no dicen comidas, solo dicen comida. Bebidas, sí dicen bebidas. Deportes, sí dicen deportes. Colores también, películas también. Bueno, de resto todos, de resto todos sí se pueden decir. El único que no es solo comida. Ok, entonces la palabra comida no tiene plural. Listo, entonces. Mi comida favorita. So, I am going to answer and then you are going to answer to me. Ok, después de eso ustedes van a responder. So, my favorite food is roast meat and I am going to teach you a word. Esta palabra, conocida como pichake, es conocida en otras partes de mi país y en otras partes del mundo como guacamole. Ok, guacamole o pichake. Eh, Luciano, voy a ponerte en silencio, qué pena. Listo. So, guacamole o pichake is the same. Ok, so my favorite food is roast meat and pichake and guacamole. O guacamole. Roast meat, carne, asada. Ok, so that's good. Then, what's your favorite drink? En mi caso, my favorite drink is chocolate. Chocolate. Mi bebida favorita es el chocolate. My favorite drink is chocolate. Vayan pensando ustedes cuáles son sus favoritas porque yo les voy a preguntar. So, my favorite sport, so my favorite sport is swimming. My favorite color, bueno, ya desde acá en adelante no voy a poner todo el my favorite, ustedes ya saben qué es. So, my favorite color is, well, my favorite colors are black and white. My favorite movie is Lord of the Rings. The Lord of the Rings. Es decir, El Señor de los Anillos. That's my favorite movie. My favorite TV show is Friends. Friends. Es una serie de televisión que se llama Friends. Es en inglés. My favorite country is very easy. It's Colombia. My favorite town is Villa de Leyva in Boyacá. Colombia. My favorite animal is a dog. My favorite book is Narnia Chronicles. My favorite restaurant is pizza and vino in Cucuta, for example. My favorite shop is Dollar City. Here in Colombia. My favorite desert is... Well, I don't know. My favorite desert is ice cream. I love ice cream. And my favorite hobby is traveling or jogging. Okay. Traveling, viajar, or jogging, total. Okay. So now you have that. Favorite food, favorite drink, favorite sport, color, movie, TV show, country, town, animal, book, restaurant, shop, dessert, hobby. Now it's your turn, guys. Now you're going to speak. Okay. All of you. So, who wants to start? With the speaking part? Who's going to start? Who's going to start? I'm from Venezuela. Okay. Okay. Jennifer, can you turn on your camera so we can see you? Oh, yeah. Okay. Sorry. So, Jennifer, what's your favorite food? My favorite food is pizza. What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. What's your favorite drink? My favorite drink is coffee. What's your favorite country? My favorite country is Venezuela. What is your favorite hobby? My favorite hobby is jogging. Okay. That's great. So, very good. Thank you, Jennifer. That's good. You're welcome. You're welcome. Who's the next one? Rue? Yes. Okay. When you want to say that you are the next, you say me. Me. Okay. Me. Cuando quieran decir yo, no dicen I. Yo sé que I es yo, pero es que I es el sujeto. Pero cuando nos referimos a nosotros mismos, decimos me. Okay. Okay. Perfect. So, Rubén, what's your favorite drink? My favorite drink is juice. In any flavor, in particular? Orange. Orange juice. What is your favorite sport? Sport favorite is? Sport favorite or my favorite sport? It's swimming. Again, again. My favorite sport is swimming. Swimming. Good. What is your favorite book? What is your favorite book? My favorite book is crecimiento personal. Okay. So, personal growing. I'm going to write that. Personal growing. Personal growing. Personal growing. So, Rubén, what is your favorite dessert? Rubén, what is your favorite dessert? Corte. Oh, cake. Oh, cake. With K. Okay. Okay. Cake. Okay. Good. And what is your favorite? Let's see another one. Your favorite town. My favorite town is Mérida. Okay. That's good. Perfect. Thank you, Rubén. Who's going to be the next person? The next... Guys, this is an opportunity for you to speak. Okay. So, that would be the idea. That would be your plan. Okay. To talk. So, who's going to be the next? ¿Quién es el siguiente o la siguiente? Me. Okay. Nati, what's your favorite food? My favorite food... ...is pizza. What's your favorite drink? My favorite drink is chocolate. Okay. What's your favorite sport? Jogging... ¿Puedo decir así? Jogging and volleyball. Okay. What's your favorite... Sorry, hobby, no. Your favorite dessert? My favorite dessert is chocolate cake. What's your favorite animal? My favorite animal is dog. And what is your favorite... Ah, era R. Era animal color. No, no, no. He's... Animals are, pero si es plural. Ah, okay. Okay. What is your favorite color? Y red. Red. Okay, that's good. So, someone right in the chat. Good morning. Hi, everybody. Ah, good morning, Crisayda. Okay. So, who's the next? Siguiente. No one? Me. Okay. Leon, what's your favorite sport? What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. It's soccer. What's your favorite food? My favorite sport is tuchy. Okay. What's your favorite country? My favorite country is Venezuela. What is your favorite movie? No la tengo. So, but whatever. My favorite movie is... La que tú quieras. Una que te acuerdes. My favorite movie is... Pero me gusta la de acción. Acción. Okay, so, my favorite action... Sorry, my favorite movie, gender, is action. So, I'm going to write that for you. My favorite movie... Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Espérame, Crisayda, te voy a poner mute porque hay ruido contigo. Lo siento. My favorite movie, gender, is action. Así como te aparece en el chat, León. My favorite movie, gender, is action. And last question. What is your favorite hobby? My favorite hobby is... Bicycle. Bicycle. Oh, bicycle. 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 Okay. That's good. That's good. Okay. Next. Thank you, León. Who's the next? So, who's the next? Okay, Jesus. Go ahead. After Jesus, you can decide, okay? Jesus, what's your favorite food? My favorite food is seafood. Okay. What is your favorite restaurant? Oh, my favorite restaurant is mine. It's the restaurant mine. You have a restaurant? Yeah. Oh, that's great, my friend. So, one day we have to go to have lunch there in your restaurant. Yeah, it's okay. What's the name of your restaurant? The name is Paseo Graciano. Paseo? Graciano. Like in Italian, right? Like this? No. It's de gracias. Graciano. Like this? Yes. Okay, good. And where is it located? In Honduras, gracias Lempira. Okay. That's great. That's great. So, people, if you are in Honduras, you need to go to the restaurant of Jesus, okay? So, Jesus, what is your favorite movie? Oh, my favorite movie is an action movie, but I like Forrest Gump. Wow. That's a good movie. It's a good movie. Yeah. Jesus, what's your favorite TV show? TV show. TV show. I don't remember the name. It's a sweet. Sweet. Like this? It's for the lawyers in New York? Oh, right. This is it. Suits. Oh, okay. That's right. Suits. The pronunciation is Suits. This is about lawyers in New York. Yes. It's a great TV show. Oh, very good. Yeah. And, but did you see it in English or in Spanish? The first time in English, but with translation in Spanish in the city. I'm not sure how they say. So, wait, there's subtitles. Ah, subtitles in Spanish, but the people spoke in English. In English. Yeah. Okay. That's cool. That's cool. Jesus, and what is your favorite hobby? Oh, my favorite hobby? Cook. It's cooking. Cooking or watching TV or maybe staying home. Staying at home. Okay. That's great. That's great. Thank you, Jesus. Very well. Very well. Thank you. Crisaida. You can activate your microphone. What's your favorite food, Crisaida? Hi, teacher. My favorite food is, it's very, pasticho. 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 Okay. What is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? My favorite restaurant is the Toscana. Toscana. Okay. Okay. We have a restaurant in Colombia with that name. What? In Colombia. I know. I don't know. You don't know the restaurant. Well, I remember in Bucaramanga, there was a restaurant with that name. So it was very similar. And it was about Italian food, of course. What is your favorite movie? My favorite movie are, of Jean-Claude Van Damme. Okay. No say, I don't know, say, En Búsqueda de la Felicidad. Okay. Looking for Happiness. Looking for Happiness. Or, I don't remember the original name of that movie, but the name of that movie is another name. The original, original name. Okay. So good. And what is your favorite hobby, Crisida? My favorite hobby is art. Dancing. Dancing. Or song. Singer song. Oh, dancing and singing. Singing. Are you a singer? In your real life, are you a singer? I like you. Ah, you like it. But you are not a singer. I mean, that is not your job. No, no, no. I like it. I like it. Hobbies. Hobbies. Like a hobby. Okay. That's good. Perfect. Who's going to be the next? Who's going to be the next? Who's going to be the next? me queda, imagínense al parecer hay 12 personas en clase en vivo en este momento y bueno no sé cuántos hay en YouTube bueno, en YouTube aparece que hay 6 pero no sé si sean de aquí también o otros diferentes pero pues los de YouTube no pueden hablar, solo ustedes ok, so who's the next for example, Alexandra Elizabeth, Yvonne Kelber Nidia, Sandoval, Sandra ¿no? I'm a teacher ok, Elizabeth sorry Alexandra ok, ok after Elizabeth ok Elizabeth Elizabeth, where are you from? I am from Colombia ok, and where do you live? Marangue, Bolivar I live Marangue, Bolivar that's great that's great that's a beautiful place I live in Juan Arias that is like Marangue, Bolivar Juan Arias, Bolivar ok, that's good Elizabeth, what's your favorite food? chicken soup chicken soup chicken soup soup because soap es jabón y no sé si existe el jabón de pollo existe la sopa de pollo chicken soup good chicken soup what is your favorite sport? volleyball volleyball so my favorite sport volleyball again, again you my favorite sport my favorite sport is volleyball good what is your favorite restaurant? my favorite restaurant is you also have a restaurant? oh my goodness I cook ok so that's good what is the name what is the name of your restaurant? sorry Luciano I'm going to put mute what is the name of your restaurant Elizabeth? my mother in my home ah you mean that you don't have a favorite restaurant you like your food que te gusta es la tuya la que tú preparas ok wow that is a high level porque cuando a uno le gusta más la de uno que la de los demás uffs hay que probar la comida de Elizabeth en algún momento so Elizabeth what is your favorite country? Colombia my favorite is Colombia ok my favorite country my favorite country Colombia and what is your favorite hobby? and my favorite hobby is singing 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 is that your professional jet or just hobby no so you would be a good friend with Crisayda tú serías una buena amiga de Crisayda las dos pueden cantar en el como hobby yes I sing church in the church ok that's great that's cool so you you have a nice voice because if you sing in the church it means you have a nice voice if not people in the church no 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 China but so you have a good voice debes tener una buena voz porque si no no estarías allá yes yes kind of kind of ah kind of humildad bueno muy bien eso es muy bien so Elizabeth what is your favorite animal? my favorite animal is the cat ok why the cat cat why por qué why the cat nice beautiful ok I like the cat because I think cats are cleaner than dogs los gatos son más limpios que los perros el problema con los gatos es que son más daninos que los perros so yeah ok thank you Elizabeth that's good perfect thank you ok Alexandra what's your favorite food my favorite food is meat ok what is your favorite hobby my favorite hobby is food traveling cooking ok traveling 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 ok wow aquí como que a todos les gusta cocinar no al parecer that is very that is very important that is very important Ruben do you like cooking yes or no Ruben do you like cooking yes león do you like cooking do you like cooking no ok ya encontré la excepción de la clase es león ok Alexandra what is your favorite town my favorite town is Vargas beach Vargas beach ok yeah that's different thank you what is your favorite book my favorite book is Biblia Biblia the Bible Bible ok and what is your favorite animal I don't like you don't like animals oh my god Alexandra why why not no so if for example you don't like birds birds if you see the birds no you don't like them si tú ves a los cojaritos no te gusta yes yes but me no no with you no yo te entiendo no contigo pero no te gusta ningún animal por fuera por ejemplo el león el tigre no no el but but this oh fish el fish o sea el pez ok that's good that's good or la cerveza o bird del pajarito bird porque porque estás diciendo que te gusta el pescado y la cerveza ok good so that is important and last question what is your favorite color my favorite color is blue ok that's good that's good chicos tengo dos noticias para ustedes no sé cuál quieren primero si la buena o la más buena o la nota mentiras tres noticias o la no tan buena ahí recuerden una buena la muy buena y la no tan buena cuál será vamos a empezar por lo malo no 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 empecemos con esta mejor yo les voy a ustedes deciden si esa es la buena o la muy buena ok entonces primero empezaré con esta para recordarles que ah bueno no las también ahora sí les quiero recordar chicos que el curso relámpago de inglés conversacional que tiene un costo de 8 dólares o 30 mil pesos colombianos que se hará del 19 al 23 de diciembre todavía tiene algunos no muchos pero todavía quedan cupos en el en el en el primer nivel es decir en el nivel básico intermedio y en el intermedio alto avanzado también ok entonces pues para poder pertenecer al segundo grupo deben hacer una prueba de speaking en la que deben hablar durante tres minutos sobre tres preguntas que yo les haré cada pregunta se responde con un minuto entonces ustedes imagínense soy capaz de responder por ejemplo a por qué te gusta tu país entonces soy capaz de decir durante un minuto por qué me gusta todo en inglés sin hacer esto I like my country eh eh because eh sin hacer eso para poder estar en ese grupo deben responderme muchas cosas y utilizar un buen vocabulario ok créanme es un grupo pues avanzado obviamente y si no entonces el básico intermedio es el ideal para ustedes en caso de que ya saben cómo funcionan los dos grupos cuándo va a ser del 19 al 23 de diciembre cuánto vale les recuerdo 30 mil pesos o 8 dólares únicamente para pagar en Colombia se puede hacer pagos a través de Banco Colombia David Plata y Neki y si es pagos internacionales se realiza a través de Paypal y eso les permite pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito ok ahora esa es la primera noticia recuerden todavía hay cupos ¿por qué? pues todavía nos faltan nueve días para dar inicio a este curso esa es la primera noticia ok ahora les voy a mostrar la segunda noticia entonces la segunda noticia es la siguiente ustedes están en el perfil de English and Spanish with Jordan en YouTube sí acá acá ustedes por ejemplo en este momento se dan cuenta de que la clase 10 sí miren acá nos está diciendo en este momento cuántas personas quedan es decir ya los que se salieron porque habían 6 dieron ay este profesor va a empezar ahí con pura publicidad me salgo ya acabó la clase entonces este acá cuando ustedes no se pueden conectar a Zoom pero lo que les quiero recomendar es que chicos si no se han visto las clases con hoy 10 aprovechen para vérselas miren acá están las primeras 9 y la de hoy 10 ok entonces acá siempre las van a encontrar en YouTube pero lo que les quería decir es a ustedes no les va a parecer esto personalizar canal o gestionar videos a ustedes les va a parecer algo acá que dice suscribirse si no se han suscrito suscríbanse y luego al ladito hay una campanita si no han activado esa campanita actívenla ¿por qué? por ejemplo miren acá yo tengo algunos shorts 5 formas de saludar a alguien de manera informal miren ustedes saben cómo saludar a alguien de manera informal 5 maneras diferentes entonces eso lo encuentran en los shorts miren te dice I have 28 years frases que necesitas en inglés ¿cómo dices esto en inglés? he is married with her ¿será que sí se dice? estos videos duran un minuto pero les van a ayudar a ustedes demasiado con el inglés ahora profe es que yo casi el YouTube no lo sé manejar listo entonces busquen English and Spanish with Jordan igualito English and Spanish with Jordan en Instagram si tienen Instagram chicos miren ya casi llegamos a 5 mil seguidores ya casi entonces si no me siguen allá pues les agradezco mucho que lo hagan y acá miren van a poder encontrar cosas como esta si miren por ejemplo les voy a activar esto ustedes van a poder practicar con música si les gusta la música van a poder ver toda la información que yo subo van a ver muchas cosas importantes que la verdad yo sé que les van a servir y últimamente me he enfocado bastante en mis redes sociales porque eso es digamos que muy muy importante y es una buena manera de digamos de que ustedes también interactúen si entonces ustedes acá pueden ver esto y créanme chicos que aunque para ustedes dar like a algo sea algo común para mí vale muchísimo muchísimo porque entre más likes recibe una publicación o un video el Instagram se lo muestra a más personas y a más personas y lo mismo sucede con los videos de YouTube si ustedes por ejemplo abren este YouTube si y ustedes se ven digamos estos videos y le dan me gusta bueno estos no los del en directo que son nuestras clases y les dan me gusta ustedes van a decir ah mire a YouTube le va a gustar esto si entonces YouTube empieza a promocionárselo a más gente que es lo que queremos lograr si entonces de verdad les agradezco si lo quieren hacer si lo pueden hacer en serio que se los agradecería ahora si ustedes tienen a digamos personas que no hablen inglés perdón que no hablen español y que que quieran aprender a hablar español ustedes les pueden recomendar mi perfil de profesor en una página que se llama italki si y acá aparece miren si acá aparece todo lo que lo que vale las los comentarios de personas que están haciendo cursos de español conmigo y si ustedes quieren saber los comentarios que hay de las personas que hicieron ya cursos conmigo en inglés ustedes miren ustedes se van acá a recomendaciones en Instagram y ahí ustedes se van a encontrar un montón de videos de personas miren recomendaciones que han hecho personas de los cursos que hacen conmigo de por qué si es bueno si entonces chicos eso es lo que con lo que yo los quiero motivar ok para que ustedes me ayuden a seguir creciendo en esto porque esto es un un sueño entre todos ok ahora el la otra noticia que les tengo que es la que pronto no les va a gustar es que desde el día de hoy hasta el 14 de enero ustedes van a entrar en vacaciones junto conmigo es decir el otro sábado ya no hay clase de inglés porque estamos en vacaciones ¿por qué? profe ¿por qué? tomé la decisión de hacerlo porque probablemente el otro sábado es lo del evento que yo les había dicho que me iba a tocar moverles la clase entonces eso es más difícil y es en en diciembre es más difícil tener estudiantes es mucho más difícil entonces pues para no tener que hacer eso y darles tiempo a todas las personas que están adelantándose en estas clases de inglés gratis pues voy a a dar como vacaciones desde allá desde ya si tienen un mes exacto para que todo el mundo se adelante pero ¿cuál es el favor enorme y grande que les voy a pedir? resulta y pasa de que YouTube a mí me está diciendo ya Jordan tienes que o pues tienes la opción de hacer lo siguiente empezarle a cobrar a las personas por los envíos o seguirlos haciendo gratis yo sé que ustedes van a decir si fueran ustedes yo ustedes dirían yo le empiezo a cobrar ¿cierto? pero yo no quiero empezar a cobrar el problema es que si ustedes se fijan miren las personas que hay en este momento conectadas son solamente 12 personas ¿sí? y pues ese número de personas para las visualizaciones es muy poquito y yo sé que ustedes están haciendo la tarea y están juiciosos entonces la meta chicos es que me ayuden a crecer más también en los envíos para que de esa manera todo esto se pueda seguir dando ¿sí? porque sí yo por ejemplo en este momento y yo sé que ustedes me van a entender con lo que les voy a explicar ustedes saben que yo en este momento tengo dos tipos de curso uno en español gratis y uno en inglés gratis para dar a conocer mi país y para hacer muchas cosas pero no todo el mundo se toma la molestia de hacer esto porque este tipo de cosas y de situaciones empiezan a ocurrir la gente dice es gratis lo tengo ahí cuando yo quiera pero no valoran en realidad pues el esfuerzo tan enorme que yo estoy haciendo en serio porque para mí es un esfuerzo grande ¿por qué? yo el sábado no recibo a ningún estudiante privado nadie que me quiera pagar no se lo recibo a nadie porque pues están mis estudiantes del curso gratis pero si empieza a disminuir el curso pues ¿qué hace una persona? dice no pues mejor le doy clase a este estudiante privado que me va a pagar a seguir haciendo el curso gratis que no está dando el resultado que uno quiere ¿cierto? entonces yo no quiero hacerlo yo sí quiero seguir con el curso gratis cuéntenle a la gente díganle oye venga mire sabe que hay un curso gratuito no es necesario que estén conectados porque es que por ejemplo si ustedes se fijan en las grabaciones la gente sí se las ve y eso me motiva el problema es que por ejemplo ustedes ven la grabación de la clase 1 y tiene 1380 visualizaciones lo cual es estupendo pero ven la última clase y tiene 70 ¿sí ven? entonces ahí como que la gente ya se le olvidó que las clases siguieron entonces esto chicos es como la única forma en la que yo les puedo decir chicos les voy a cobrar algo y es que me ayuden a compartirle esta información a las demás personas ¿ok? esas son las tres noticias ustedes mirarán cuál es la buena la súper buena y la no tan buena y la otra la otra es que para que tengan presente llegado el caso ¿sí? llegado el caso de que YouTube me diga no definitivamente los en vivos tienen que empezarlos a cobrar o hacer algo entonces hay una barra de suscripción ¿sí? que dice que yo por ejemplo digamos es como una suscripción mensual en caso tal de que eso llegue a suceder la suscripción mensual valdría un dólar absolutamente nada pero que es lo mínimo que se puede entonces menos no se puede porque es lo único que me permite ahí entonces como para que lo tengan presente de que en caso tal de que pues no completemos eso pues habría que empezar a cancelar ese dólar y los en vivos ya no se podrían ver para todo el mundo solo para ustedes ¿ok? pero esas son las dos opciones de que lo que puede pasar el otro año ¿ok? porque pues deben tener también presente de que ahorita este curso por ejemplo mire acá alguien me está preguntando venga yo no estoy mirando los chatos nada más que ojalá no se aflojen los que estamos porque es mucho tiempo de descanso si no se vayan a no me vayan a echar para atrás no les estoy dando descansos para que en estos en estas cuatro semanas se adelanten si no se han visto las clases que las vean que me ayuden a compartirlas una pregunta hay otro curso más adelante de conversacional como el que ofreció es es bastante difícil porque normalmente yo estoy ocupado con mis cursos privados de lunes a viernes y sábados en las tardas yo descanso los domingos porque hay que descansar si no imagínense y los sábados en las mañanas son para los cursos gratuitos los chicos de español ya tienen digamos que igual pero ellos están un poco más complejos que ustedes porque de ellos se conectan solo tres casi siempre tres o cuatro y se ven los videos como 20 personas y pues hay personas que de mis cursos privados que me dicen profe cobre el sábado en la mañana que yo quiero ver clase con usted todos los sábados en la mañana si entonces pues uno se pone a pensar que hace uno preferir por ejemplo que le den a uno 10 dólares por hora o hacer el curso gratis ustedes me deben entender en esa parte entonces el de ellos está más difícil el de ustedes está más rescatable que el de los demás ok entonces tenganlo presente Kelber dime por favor good morning good morning I have a question for you ok what is the level for participate of the conversational course ok in the conversational club you can participate if you have a level between A1 and C1 if you have C1 level or a B2 or a B1 you have to be in the intermediate level but if you are not with the level you have to be in the A1 to A2 level so it's basically basic basic to intermediate o intermediate to advanced hay cursos básicos para mi hija de 7 años no lastimosamente los cursos para los niños los manejo con otra profesora que digamos es una amiga mía entonces si necesitan un curso para niños me dan me escriben y yo les paso el dato de la profesora para ver si ella está disponible que es muy difícil ok y en cuanto a la respuesta de Kelber en español existen dos grupos el grupo que va de nivel básico a intermedio y el grupo que va de intermedio hasta alto hasta mi nivel ok entonces dependiendo de cómo esté su nivel en el conversacional van a poder hacerlo pilas el curso inglés conversacional es únicamente para estudiantes de 16 años en adelante profe ¿por qué no para niños? porque es que en el curso van a haber adultos ¿sí? y no es lo mismo tener un niño en una clase con un adulto a tener ya jóvenes por el momento no hay nadie de 16 ni de 17 todos son mayores de edad recuerden y tengan eso también presente ok chicos por otro lado un súper mensaje que les tengo hoy es que recuerden que estamos en navidad en año nuevo voy a ponerle mute a Kelber ya estamos en navidad y próximo también año nuevo entonces les quiero desear a Merry Christmas and a Happy New Year to all of you I hope all your dreams come true I hope everything you want tráeme un segundito Kelber dime bueno dime dime porque necesito más información para pagar el curso de conversación ok puedes escribir a mí en mi whatsapp para participar page I want to participate in this school ok you can write to me to my whatsapp and I am going to give you all the information but remember that all the information is here look I'm going to share my screen si tú te fijas aquí en esta imagen que yo les estoy compartiendo ahora sí ¿por qué hacerlo? mejora tu pronunciación speaking vence el mío a hablar en inglés el curso es un nivel conversacional y es solo una semana ¿cuándo y dónde? del 19 al 23 de diciembre a través de zoom el nivel es de básico intermedio de 7 y media 8 y media de la noche de hora de Colombia o si estás en el segundo nivel entonces es de 8 y media 9 y media de la noche de Colombia ¿cuánto vale 30 mil o 8 dólares? me escriben al whatsapp si no tienen mi whatsapp pueden ir a mi instagram allá está el link para acceder directamente a la información le dan click me escriben y me dicen profe me quiero inscribir y ya ahí hacen el pago y yo les inscribo al curso y listo ok para que lo tengan presente ¿listo? so guys merry christmas and happy new year ok de verdad que les deseo una feliz navidad un feliz año nuevo a todos espero que todos sus sueños se hagan realidad espero que todos esos sueños por los que están luchando por los que están peleando los puedan cumplir si pueden celebrarlo de la mejor manera háganlo la mejor manera no es con licor no estoy hablando de la mejor manera es estando alegres estando felices eso es lo más importante en la vida de una persona recuerden también que a veces los problemas llegan a la vida de las personas cuando uno menos se los espera y ahí es en donde lo ponen a uno a prueba de saber cómo uno es capaz de continuar con esa situación entonces nunca nunca dejen de luchar por lo que desean nunca dejen de luchar por lo que quieren por lo que sus mentes dicen y recuerden que lo más bonito que uno tiene como ser humano es la resiliencia esa capacidad de uno levantarse aunque uno haya caído hasta lo más fondo hasta lo más fondo que español no es que profe de español hasta el fondo si no importa que esté allá bien al fondo van a digamos a poder ser resilientes a tener esa capacidad de volver a levantarse recuerden que cuando uno cae uno se levanta más fuerte mucho mejor con más experiencia adicional a eso recuerden que la vida es eso la vida está llena de momentos buenos de momentos no tan buenos pero la idea es que uno sepa sobrellevar esos momentos para poder salir adelante si pueden compartir con sus familias háganlo recuerden que la vida a uno le puede cambiar así hoy en la mañana estaba viendo un video en el que literalmente una persona estaba como discutiendo con su pareja sentimental eran como casados salieron la persona que salió conduciendo el auto que era el esposo salió bravo salió molesto y tuvo un accidente y murió entonces miren como algo tan tonto a veces puede quedarle a uno para siempre en la vida entonces si hay algo que ustedes necesiten solucionar si hay algo que siempre hayan querido hacer si hay algo que siempre hayan querido decir si hay algo que siempre se hayan querido comer un lugar al que siempre hayan querido ir no esperen no esperen porque uno no sabe que puede llegar a suceder en el futuro uno solamente sabe lo que está en el presente el futuro es incierto y el pasado ya lo vivimos el presente es el que vale y el que importa porque es el que decide si somos o no felices entonces recuerden eso muy muy importante en serio que sí chicos de verdad espero que se la gocen muchísimo recuerden que retomamos clase exactamente el 14 de enero ese día 14 de enero volvemos a clase anótenlo porque que tal el otro sábado me empiecen a escribir profesor ¿dónde está el link? ¿por qué no hay nadie conectado? porque no hay clases estamos en vacaciones entonces 14 de enero es la fecha de inicio obviamente yo les voy a estar enviando mensajitos y toda la cosa pues para que se motiven también quería contarles que en la página de Instagram van a tener la oportunidad de ver unos reels que son unos videos corticos de los lugares que van a poder visitar porque ya empecé a hacer esa publicidad esa promoción si vienen y toman ese curso que yo ofrezco de inmersión de una semana dos semanas o tres semanas en el eje cafetero mientras toda la semana o todas las dos semanas o todas las tres semanas ustedes solamente hablan en inglés nada en español nada absolutamente nada pueden hablar español solamente si están ustedes solos pero si están al lado mío jamás van a poder hablar español entonces es una buena oportunidad de conocer lugares de ver que van a poder visitar y todo lo que está incluido dentro de esos planes a través de Instagram chicos feliz navidad a todos próspero año nuevo y que Dios los bendiga a todos muchas gracias por estas 10 primeras clases y espero que continuemos en enero con nuestra clase 11 ok thank you teacher merry christmas merry christmas merry christmas to you guys thank you happy new year too thank you so much for your time guys see you next year ok nos vemos el próximo año feliz navidad a todos y feliz año nuevo bendiciones bye bye thank you so much thank you so much gracias muchas gracias gracias gracias